¿Alison? ¿Alison? ¿Eres tú? Bueno, pues estamos aquí de nuevo en un nuevo video Reaction Y esta vez me he venido con... Paloma ¿Y qué es lo que vamos a grabar hoy? Alison Rowe Todavía está en desarrollo, no ha salido, no sé si saldrá en ordenador, en consola Y me he descargado el gameplay y vamos a ver si da miedo o no da miedo Vamos a ver cuántos sustos nos llevamos Y comentar Esa es la casita de Alison ¿Tiene otra vez que no te guste ahora? ¿Qué? La cocina ¿Esto va a quedar bien? ¿Va a salir en una cara o algo, seguro? A lámpara ¿Estamos viendo lo que ve a Allison? Sí Bueno, Allison Bueno, Allison el ser Es él Es un nota que se ha despertado ¿Es un tablero de un juego? Sí, se ve ahí el mando de la Play ¿Dónde? Ah, sí Voy a encontrar un poco de respuesta No me entero de lo que dice Teóricamente, de lo poco que sé es que el nota ha perdido la memoria o algo de eso Y no sé si esa es su casa o algo así Ah, es una televisión Sí, ahí el mando ¡Hostia! ¡Más! 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 ¿Cuál es eso? Tiene ahí toda la publicidad desperdicada, ¿eh? ¿El padre? ¿Qué es un asesinato? Detrás, pintado, dibujado A lo mejor su propio asesinato ¿Eso negro o qué es? Estos son los PT, ¿eh? Yo es que no he jugado en un carpeto Tengo que jugar La foto no se ve nada ¿Un perro? A lo mejor un perro está muerto Una carta de la policía Me van a pegar un susto, chaval Que no, aún no Mira, yo ¿La han borrado de Sony para el copyright o qué? Hostia, ¿eso qué? La lámpara, ¿eh? No, ¿la lámpara de qué? La sombra de la lámpara No, sí, eso es una... Ya va a salir algo Y... A la izquierda ¿Sabéis que en cualquier película hay que mirar a un reflejo y siempre por detrás sale... El susto que te van a dar? O sea, que si hay algún espejo Es peor El hecho de que sabes que va a llegar que el susto en sí ¿Ahí hay sangre? No No, es una mancha, ¿no? De pintura Te cagas ya, ¿eh? Joder... Ese es un bocata El cuchillo coge, ¿no? Oh... La lentea, se han quedado pegados Y yo Chia ¿Se va a poner a fregar? Jajaja Las doy bien Y once Seis miembros de uno Tomás Nosotros esperamos que te mantenga en... Suspense ¿Por qué? ¿Por qué pones música? Si viene alguien, no te vas a enterar Vas a girar hacia la izquierda y... Ay, me cago en la leche ¿Qué va a salir? A ver, a ti ¿Qué hace? ¿Qué crees que era una cabeza? ¿Qué hace? ¿Qué crees que era una cabeza? Te lo juro Ay ¿Verdad el tío? ¿Se ha despertado sin memoria y no sabe que... Que... ¿Espera y algo, no? Sí, pues... O sea, entre lo poco que sí Lo que hemos visto es... Se ha despertado en medio Y no sabe lo que pase Igual que nosotros Ahora ve a alguien desde fuera Dentro de su casa Y yo Corriendo Correteando No, ¿no? No, no... No, no... Yo... Yo, es que no viene el susto Dami, entonces estoy cagada Porque no... No sé cuándo... Yo... No, 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 no... Que idiota Joder, tío, ¿por qué te metes otra vez? Si fuera esta... ¡Ay, no! Tío, que... Que todo parece... Había un jarrón y parecía un pelo ¿Ah? ¡Ay! ¿Alguien ha apagado la radio? Ya han pasado tanto tiempo Sí, sí, sí ¡Ay! ¡Ostia! Eso es sangre Tío 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 Escúchame, yo cuando venga el susto es de verdad, ¿no? No sé Porque si con tostas ya me asusto La cocinera la tienes sin recoger, ¿eh? Y yo pasos Alguien corriendo Eso es en el piso de arriba Hay piso de arriba Y todavía no has subido al piso de arriba O sea... Ay, me cagó Verás tú cuando subas Y esperemos que no bajas al sótano Ay No, no, no No lo hagas Y yo ¿Por qué? Cierra La puerta Es que... Eso es el cuarto de baño Creo ¿Ah? ¿Eso es un baño? ¡Hostia! Ah, no, el cuarto ¿Se escucha algo? Sí, además era la voz de un tío Sí, además era la voz de un tío ¿Cipro? ¿Algo que es eso? Eh, cerguilla, ¿no? ¿Algo que es eso? ¿Algo que es eso? No necesito eso ahora mismo Ah, una cruz ¿Quién de ellas será eso? Eso viene Viene de arriba, eh Ya, sí, sí Eso es tabaco, ¿no? O sangre ¿Qué? Ah Sangre, ¿no? Yo creo que sí Antes en la mesa En una de las mesas del pasillo También había Sí, sí Tiene más pinta Oh, gracias a Dios Pensaba que estaba fuera Solo necesito agua ahora Y yo En el armadito ese tiene que haber Y yo ¿Han llamado? Yo parecía una mano Y yo No, no Eso parecía una mano ¿Han llamado? ¿Han llamado? Pero han llamado Sí, pues ve y abre Ve y abre Pero ¿por qué no va a abrir? Que no se puede dejar Esa es la puerta Que no se abre Una taza de lunares De agua, ¿asperia? No, 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 no Ay, madre, de verdad No, 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 no No, no, no Ya vamos a empezar No, no, no Cogería la linterna, el cuchillo, la pizza, y algo de comer, sí, sí. La pizza siempre es la solución. Ah, el cuarto de baño. Eh, ¿es HS? ¿En serio? Ah, sí, es verdad. Vaya mierda tiene el brindate. No lo limpia. Un poco... Un poco sucio, ¿no? Un radiador, vayacán. Muchos virus, muchos cristo por ahí, eh. Sí, porque tiene un cuadro de eso en el bate. Y una cruz de fotos. En Listerine. Es verdad. De verdad, ponla en Listerine y dos. Mmm. Vamos con yo, 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 yo. Entonces, estoy acostumbra en el pie. Está, está, está apuntando al espejo por algo. Se va a dar a vueltas y se va a ver algún reflejo. Muerte, lo de arriba no lo he visto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Ese y él? ¡Hostia! ¿Poneros en la situación? ¡Vamos! ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Me da un infarto! ¡Y ahora abre el otro ahí! ¡Aaah! ¡Joder! ¡Que raro! ¡Madre vida! ¡Era una tía! ¡Era una niña! ¿No? ¡Era Alison! ¡Pero estaba envuelta así! ¡Sí, Alison! ¡No sé! ¡Es arte de aquí! ¡Y yo! ¡No! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Yo vaya canguelo, chaval! Hay alguien que le está haciendo algo a Alison. Yo creo que Alison es buena. ¿Y la voz del tío que se escuchó antes? Y yo. ¿Qué? 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 Sí, porque por lo visto... ...el nota... ...va viendo que han hecho un asesinato a otros en su casa. Exacto, eso. Entonces yo supongo que Alison será la mujer... ...y... ...la mataron. Y él como está sin memoria ni nada, pues no... ...no recuerda. Y de eso es lo que se supone que se va enterando. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Es arriba! ¡El asesinato! ¡Pero sube! ¡Hostia! 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 ¡Vaya rachándose! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué haces? ¡No te de la vuelta! ¡Aaah! 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 ¿Ya? ¡Yu vaya a cague, chaval! ¡No! ¡Madre mía! ¡Vaya cague, chaval! ¡Hostia! Bueno, pues no ha estado mal, ¿no? Está guay. Yo quiero jugar ya, eh. Nos hemos cagado un poquito bastante. Han sido asustos los gordos, eh. Pero bueno, la verdad que no ha estado mal. A ver si lo salgan ya pronto, que lleva ya mucho tiempo en desarrollo. ¿Te ha gustado entonces? A mí me ha gustado mucho. Y me he cagado mucho también. Vamos, las pruebas son mis gritos, que os habrán dejado sordos seguramente. Pues entonces nada, ya nos vemos en el siguiente vídeo. Bueno. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Dejo! ¡Adiós! ¡Yay, Gott! ¡Suscríbete!